Más cronics, más cronics, más cronics Un amigo va a empezar el partido de All Reds contra Troncos Que disfruten el partido De primera división Más cronics, más cronics, más cronics Más cronics, más cronics, más cronics Más cronics Más cronics, más cronics Más cronics Reef, no estás ni siquiera mirando contra el Sprung, estás mirando contra el otro equipo de tu lado. No estás ni siquiera mirando contra el Sprung. ¡Ven, ven, ven! ¡Súper, Súper! ¡Él, Nicky! ¡Bien, Nicky! ¡Bien, Nicky! ¡Bien, Nicky! ¡Bien, Bien! ¡Sácalo! ¡Suéltalo! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Me va agachado, perfecto, me va agachado! ¡Bien! ¡Abren la pelota! ¡Eh, eh! ¡Fiesta! 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 Vol. ¡Acércate! Cuando podáis, siguen esto, yo tengo pelota. Yo lo pongo hecho. ¿Persi? No, sí, el pego. ¡Persi! ¡Persi! ¡Bero, bueno! ¡Sale, contando, sale! ¡Fío! ¡Ay! ¡Bien! 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 ¡Vamos! Ejipo, siguele tape, me quería matir a un bolso de la casa de ella. ¿Está abriendo bien? ¿Se me va a arrojar? ¿El tape es negro? No, cuidado. El otro, se me va a arrojar acá. ¿El negro? Ya, prendame el negro, prendame el negro. ¿Está abriendo bien? ¿El negro? ¡Vamos, dale tronco! ¡Vamos, dale tronco, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vuérmelo, vúérmelo! ¡Vuérmelo, vúérmelo! ¡Vuérmelo, vúérmelo! ¡Cámbial! ¡Cámbial! ¡Cállate, cállate! ¡Oléstico! ¡Vamos,meden furingol! ¡Vamos! ¡Vamos, déjame verlo! ¡Vamos, déjame verlo! ¡Vuele, vuela, vuela! ¡Vuele, vuela! Ves, vuela, vuela! ¡Vuelve, vuela, vuela! ¡Vuelve, vuela! ¡Valer! ¡Bien! 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 Gracias. Gracias. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Strom! 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 ¡Kike! ¡Strom! ¡Kike! ¡No blanos! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¿Dónde? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Darne tronco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Cari! ¡Hay que mover la pena! ¡Gol! 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 Ese sería el famoso. ¡Gol! 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 ¡Negro! 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 ¡Mucho rigor, carajo! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven ¿Me saques de caballero? Sí, ya te vimos. Te vias. Te vias. Un, dos, tres. Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Venga! 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 ¡Javi! ¡Vuelo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vuelvo! 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 ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Hasta tú! ¡Vuelve! ¡Estira! ¡Estira! ¡Estira, Caco! ¡I beden! ¡Estira, Caco! ¡Dale tronco, vamos! ¡Dale tronco! ¡Dale tronco, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Dale tronco, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Déjeme! ¡Derecha! 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 ¡Métete! ¡Métete, carajo! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡También tenemos! ¡También tenemos! ¡También tenemos! ¡Lo strony! ¡Arriba, la Marriottas! ¡También tenemos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Rápido rápido! ¡Agáchate! ¡En palo! ¡¡Paméstame! ¡En palo tron! ¡En palo tron! ¡En palo tron! ¡Kine! Tron! ¡Estoy en negro al araco, bueno! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, crocos! ¡No en contra! ¡Esa, esa! ¡Esa! ¡Pirón! ¡Vamos! ¡Esa al centro de cancha! ¡Pirón! 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 ¡Vale, Pirón! ¡Vale, Piri! ¡Ahí está la Mitre! ¡Vale, Piri! ¡Vale, Piri! No, 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 no. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. 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 Muy atrás. Arriba. ¡Juego! ¡Juego! ¡Di, di, di! ¡Di, di! ¡Di, di! ¡Bolino! ¡Bien, pues! ¡Bolino! 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 ¡Juego, mierda! ¡Bolino, mierda! ¡Mierda, salgo, a un lado! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Vamos, vamos! 洗 OK Vamos gracias ¡Gracias! 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 ¡A un bichote de mierda! 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 ¡Vamos! 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 ¡Los terceros ahora tienen que ir para afuera! ¡Los terceros y yo! ¡Dale! ¡El pelado se pone el win! ¡Ojo! ¡Fuera! 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 ¡No se involucren tanto en el rack! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Contenten! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Ay guay先生! ¡Vamos guay! ¡Vamos! ¡Vamos equipo! ¡Vamos Río! ¡Vamos guay! ¡Vamos guay! ¡Vamos agar 재! ¡Vale fuéclito! ¡Vale! ¡eeswequito! ¡Vale! ¡Vamos chocis de mierda! ¡Vamos guay! ¡Vamos fichoteo! Hay que subir, Cuoco, dale Hay que subir, dale ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Cristian, Cristian! ¡Dale mi lado, mierda! ¡Arca, quédate afuera! ¡Quién es afuera, pelado! ¡Ven, ven, ven! ¡Cierra, cierra, cierra, Luki! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Arriba! ¡Arriba, Matías! ¡Circula! ¡Arriba! 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 ¡Ademi! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, vamos! ¡Fuelve!... ¡Por las piernas! ¡Padre salido! ¡Arriba! 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 ¡Circula! ¡Gabio! ¡Gabio!... ¡Dale gusa, te lo ría! ¡Gusa!... ¡Dale! 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 ¡Aquí! ¡Aquí va a buscarlo con la pierna! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí ya! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien bichos! ¡Bien pelados! ¡Bien! 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 ¡Dale, pollito! ¡Dale! ¡Dale, patrón! ¡Dale, gran fray! ¡Dale, pollito! ¡Dale! ¡Dale, pollito! ¡Dale, pollito! ¡Dale, pollito! ¡Dale, pollito! ¡Vamos, papá! ¡Dale, pollito! ¡Dale, pollito! ¡Dale, pollito! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bajito, vamos, troco! ¡Bajito, vamos, troco! ¡Gol! 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 ¡Gol Fuego, Fuego, Fuego. Fuego, Fuego. Fuego, Fuego. Ahí está… ¡Suelte el ataque! ¡Suelte! ¡Bien trasero! ¡Vaya, básale, fuera! ¡Fuego, fuego! ¡Ah! ¡Qué baño! ¡Mite, me joder! ¡Simple, permita, pobre! ¡Tú están diciendo emanas! ¡Mite, musulén, titulén! ¡Mite, musulén! ¡Mite, musulén! ¡Vamos! 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 Ale, ya estamos antes ¡Vamos los hombres primero, ale! ¡V ہw! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Respой! ¡Oh, por! ¡Fuais! ¡Muy buenas vuestras! ¡Muy buenas vuestras! ¡Muy buenas vuestras! ¡Muy buenas vuestras! Para calentar el partido, déjale jugar, cállate. ¡Vamos el tronco! 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 ¡Vamos! ¡Vamos el tronco! 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 ¡Esa pelota ya! ¡4-2-1! ¡4-2-1! ¡3-4-3! ¡5-8-3! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡6! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Bien equipo! ¡Dale! ¡Bien equipo! ¡Bien equipo! ¡Bien equipo! ¡Bien Guasón! ¡Muy bien Guasón! ¡Bien tronco! ¡Bien Dani! ¡Muy bien Dani! ¡Bien Dani! ¡Mascarada la distancia! ¡Turra! ¡Muy buenasas! ¡Muy buenasas! ¡Bien familia Dani! ¡Aplausos! ¡Feliz! 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 ¡Fel ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Arriba! ¡Derecha! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Los domáticos, bien! ¡Viten grandes, clases! ¡ discharged! ¡Dalea! 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 ¡Estehovah! ¡Dalea! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No os tardes! ¡Vamos! 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 No el tiempo y los flacos. ¿No? ¡Eguazón! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, joel, jo! ¡Vamos! ¡Dale, pues, dale! ¡V everyday, gitu! ¡V hay mucho fri, senhor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!